Antes de comenzar con este video te invito a que dejes tu buen like ahora mismo y te suscribas al canal Recuerden que ahora es muchísimo más importante que todos los fieles dejen su like Y que todas las personas nuevas pues se suscriban y me den una oportunidad pues para seguir Pues para seguir, pues para seguir Pues para seguir dándole y nada, seguir motivándome con sus likes y sus suscripciones, muchas gracias ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí Yerdy 7 Estamos en un nuevo video y como están viendo en el título, sí, hasta, hasta no sé, se me pone la piel chinita decirlo Pero sí, mi nueva casa Y sí amigos, la verdad, como estarán viendo, he comprado una nueva casa De hecho esta casa la tengo alrededor de hace dos meses, aproximadamente un mes y medio Pero no me había animado a hacer el video hasta que dije Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo Y si es por eso que hoy me animé a enseñarles la casa La verdad que está pues casi vacía, no tiene muebles, no tiene muchas cosas Porque pues es nueva, pero aún así se las voy a mostrar Luego ya cuando esté toda con muebles y así pues les puedo hacer otro video mostrándoselas, ¿no? Pero bueno, eso no importa tanto, lo chido es pues ver los espacios y todo eso Me sirve Y bueno amigos, antes de empezar a enseñarles la casa y todo eso Nomás les quiero decir unas palabras Y es que realmente antes de que diga Yo ya tengo 8 años en YouTube Y evidentemente esos 8 años han rendido sus frutos Y el día de hoy puedo decir que Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi esfuerzo Gracias a ustedes, gracias a todo He podido hacerme de una casa Que eso me da una paz enorme Tener una casa porque el día de mañana Si algún día se acaba todo esto, lo que sea Pues yo ya tengo un techo el cual nadie me va a sacar y todo eso Entonces realmente si ustedes pueden también algún día O ahorita, no lo sé, comprarse una casa Háganlo porque es lo mejor que pueden hacer Recuerden que yo antes me gastaba mi dinero en coches En el Corvette, en el R8 y luego que otro carro Y que no sé qué Realmente mejor inviértanlo en una casa Y ya después pueden comprar algún coche y así Como yo que próximamente se viene un coche Que se van a quedar Pero así, se van a quedar así, mira, así, así Pero no voy a dar spoilers, ok Solamente esperen un mes, dos meses No sé cuánto me tarde, pero espero Bueno, ahora sí vamos a mostrarles la casa Así que les voy a hacer una toma épica Ahora sí vamos a comenzar con el video Ya después de las palabras románticas que dije Así que les presento Mi nueva casa A la una A las dos A las tres La troca es de Donato Pero ya me la quedé Lo siento Donato Y sí amigos, esas tomas épicas Bueno, esa es mi nueva casa Pero por fuera, ¿no? Ahora se las voy a mostrar por dentro Esta es la entrada principal Así que Está cerrado, güey, qué pendejo Hay que abrir Que alguien me ayude, por favor Que de hecho no les había dicho Pero mi amiga secreta está aquí atrás ¿Dióla? Bueno amigos, ya le abrí Así que vamos a pasar Les digo, está vacía De hecho hay eco Pero les voy a mostrar ahí Algunas cositas que tiene y todo eso Así que deja tu like ahora mismo hermanos Vamos a abrir Está un poco sucia Bueno amigos Aquí está La casa Se acabó el video Así que Graba bien Estoy grabando bien Graba bien ¿Para esto te traje? Acá te me está hablando una morro ¿Bueno? Sí, sí, sí La noche te veo Claro Aquí estoy con Con mi amiga Pero ahorita la dejo en su casa Y no Sorda Síguele ¿Eh? Síguele Síguele ¿Para que veas cómo te va? Síguele Tengo miedo a ti Te has desmayado Te hago pa' diablo Cabrón Bueno Ahora sí amigos Les presento aquí Es la sala de la casa Que de hecho ya tiene un sillón Mandé a hacer un comedor Que me lo iban a entregar Ayer Pero no fui por él Ok, ok No, o sea Tenía que ir a verificar Que estuviera todo bien Y luego ellos me lo enviaban ¿No? Pero no he ido Pero el comedor La verdad amigos Es para mí Lo mejor que va a tener la casa Ese comedor No, no, no Es hermoso A mí me encantó ese comedor Pero pues Aún no me lo traen Pero amigos Aquí podemos ver la sala Y aquí ya hay un sillón Que ese sí me lo enviaron Que de hecho Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ya te diste ¿Cómo está loco? Aquí amigos Prendo el abanico Mira, checa Allá jala Se prende De un eguesito normalito Bueno, ya, ya Esta es la sala Y me gusta que la sala Miren, de hecho Estas cosas Se hacen para Se meten Y también No sé para qué sirve Se escuchó algo raro Bueno Ignoremos Te asusto Ahora les voy a mostrar La cocina Que es de las cosas Que a mí más me gustan De la casa Sinceramente Me gusta muchísimo Me gusta esta ¿Cómo se le llama barra? O barra Y su barrilla Me gusta Pero Chequen este refri Con Android O sea Podríamos jugar Free Fire En este refri ¿Qué? Hoy es noche De Free Fire Y miren La verdad Funciona muy normal O sea Nada más la haces así Y Achís ¿Quién puso eso? No sé Lo que va a decir A ver Estoy en el Family Friendly ¿Quién puso esto? Seguro fue mi papá Que vino Y andaba escuchando Esas cosas Parochus O en Ivaldo A lo mejor también vino Pero bueno Les digo O sea Es un O sea Chequen Es Android O sea Es Android Tiene 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 Rapi aquí Tiene todo Tiene aplicaciones Y estaría chido Jugar Free Fire En el refri Yo creo No sé si se pueda Pero estaría chido Este es un micro Común y corriente Como cualquier micro Y esto Pues es como Pues un horno Pues para Hacer unas pizzas Para hacer unas galletas Para hacer Para hacer Eh Un pastel Un pastel ¡Qué rico! Y bueno amigos Aquí tenemos la alacena Que ahorita no es alacena Sino es Cuarto para guardar cosas Porque miren Le vamos a poner Bodega Bodega, bodega No es la alacena Pero parece bodega Porque aquí están los climas Que pues esta casa Obviamente lleva clima Pero no los han instalado Entonces ahorita no tienen climas Pero aquí están listos Para instalarse Mira, mira ¡Listos! Mira, mira ¡Listos! Mira, mira ¡Listos! Mira, mira Fue todo el video Gracias Ay babosa Ay babosa Me asusta Y luego por acá de la casa Tú le abres Y da a la cochera Donde están Pues el ámbulo El McLaren Lo normal que yo tengo No tengo nada No tengo nada de eso Lamentablemente Pero Pero está cerrada ¡Uuuh! Déjame ir Un segundo después Bueno, ya le estoy abriendo Aquí da a la cochera Les digo Donde pues Se pueden poner los carros Y salimos Y pues bueno Está mi camioneta Dirán Jair ¿Tienes una G? ¡No! Es la de Donato ¡Ya llévatela bro! ¡Ya llévatela! No te quedas acá Más te vale Hijo de tu p*** madre Con mucho gusto Te la cuido Porque se ve que Que se vea muy bonita la casa Y bueno Aquí tenemos La camioneta Y aquí tenemos La de Donato Con tres escapes O sea, bueno Yo ahora no les voy a apoyar su camioneta Porque él iba a hacer un video de la camioneta Así que Esperen el video en el canal de Donato Lo que me gusta de esta casa Es que caben tres carros adentro O sea, cabe Por ejemplo Esta camioneta que es muy grande Esta que también es muy grande No tan grande como esta Y aquí cabe otro carro O sea, caben tres carros Lo que me gusta es que aquí afuera caben Como seis carros Porque la casa es hasta allá Hasta donde se ve lo blanco Es hasta allá De hecho ese carro es mío Fue mi primer carro El tengo mucho cariño Y miren, cabe ese Y cabe hasta allá O sea, cabe como unos cinco carros Seis carros Más los de aquí adentro Caben unos nueve, ocho carros En esta casa O sea, se viene la grasita al canal O sea, se viene La verdadera grasita al canal Y luego Aquí tenemos el patio Que realmente me gusta mucho Porque yo lo veo grande O sea, realmente A lo mejor no es Como gigantesco nivel O su puta Pero Pero A mí se me hace Se me hace grande Como les digo No como este Eh, pero se me hace Un césped Pues para hacer videos Y pues No sé Puedes ahí patear O no sé O sea Puedes hacer varias cosas En ese espacio Y aquí quiero hacer La alberca Les digo Un espacio así como De asador Y todo eso Pero pues obviamente Ahorita está Pues vacío ¿No? Pero les digo Ya si un día llega a estar Todo a la casa así Ya equipada Pues les hago otro video Como para que vean el cambio Creo que quedaría Bastante interesante Ya me cansé Uy Estaría interesante Volver a grabar En la casa Ya cuando se estuvo equipada Pero evidentemente Este video va a tardar Unos cuantos meses ¿No? Porque no se equipa De la noche a la mañana Pero bueno Vamos ahora sí También a lo más importante De la casa Que es la segunda planta Donde están los cuartos Todo eso Así que ¡Síganme lo bueno! Casi había un yericidio Bueno Ahora vamos a la planta Alta de la casa Estas cosas de un calmer Estas son como los Como quedamos Las columnas ¡No manches! ¡Cierra bien! ¡No manches! Bueno amigos Este es el baño Ya cerré las plazas Porque después Iban a ver mis necesidades Y por la otra Pues es un baño normal Un medio baño Con su agua De hecho está Con manchada aquí Pero es de pura agua O sea la hace palpura De un inquieto oro De esta casa Pero full Y una tacita Y la ventanita Pues para que no se queden Los malos colores ¿No? Que después Después mi amiga Decreta hacer el baño Y no mames Como huele Este ventanal Me gusta muchísimo La verdad Se ve como súper alto Hasta la segunda altura Se ve de que súper alto Y luego aquí vamos Estos son poquitos ¡No! 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 Vamos a subir amigos Que les digo A mi me gusta mucho Esta casa Que se me hace como Como súper grande Así para subir Como se ve Enorme acería O sea Enorme Que parece que no tiene fin Hacia el fondo Porque pues es toda la casa En fin Hasta allá Y bueno Vamos a mostrarlo Aquí Es la zona De la lavandería Que creo que no les interesa A nadie Pues aquí va la lavadora Aquí es para allá Miren así Y aquí va El boiler Todo eso que Que pues creo que Que no No vamos desde aquí Vamos desde aquí Y luego No estaba grabando No mames Y luego Aquí es La primera recámara secundaria Esta casa cuenta Con tres recámaras Dos recámaras secundarias Y una principal Esta es Una de las secundarias Que de hecho Aquí va a ser mi setop O sea Aquí Todo esto va a ser Mi setop Para grabar Y para streamear Que de hecho Ya me voy a cotizar Mi setop Me dijeron que dos semanas Chinga Me dijeron dos semanas Y ya pasaron tres Y no me mandaron nada Les habla a los jefes Y a veces rearon Oh shit Pero bueno Acá tenemos el baño Todas las recámaras Traen su propio baño Y su propia regadera Son baños completos Se le dice Este es el baño Mira Uy Para hacer tus necesidades Bueno amigos Esta es la regadera Que me gusta Como sale del techo Mira O sea Uy Pero O sea Me gusta Me gusta Y esta es como La ventanita Que da Esto es como Eh bueno Eh Como aquí Eh 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 Ven mami Eh Si Casi me come Todas las patas mojadas Vas a manchar todo el piso No No las tengo mojadas Mira No las tengo mojadas No No pero mira Déjame seco aquí bro Lo que me gusta de esta recámara Es que le chequen hacia acá Y se ven los carros O sea Se ven los coches Ahí se ve La camioneta blanca La de Donato Cuando te estés ahorrando Puedes poner a ver tus carros Y decir Bestia Si me va a contar bueno ¿Qué miras? Es la otra recámara Que es pues igual que la otra Realmente Esta tiene la ventana más grande Porque da como hacia afuera Y este es otro baño ¿Qué es? Esto Pero este baño si está muy grande O sea Chequen el fondo de este baño O sea Parece que te vas a ir Al planetario alfa Porque está muy lejos de acá Y la regadera Está súper lejos O sea Se me hace súper lejos Se me hace muy grande A ver Métete No Este cuarto está chido Para cuando Oigan saben No Invito unas cuantas morras Y así Para ustedes A ver ¿Qué? Tigre ¿Eh? Nada ¿Para qué te enojas? ¿Eh? Y luego Aquí es otra ventana Que da hacia el patio de la casa O sea Chequen Da hacia el patio De la casa Está súper súper cool Esta es La La estancia O la sala de estar O eso Aquí O con unos sillones Una televisión Y Mira Pero bueno Ahora vamos a la recámara principal Que es pues En donde yo voy a estar Bueno realmente No me voy a mudar A esta casa O sea Yo todavía no me voy a mudar Yo vivo con mis papás Soy muy feliz viviendo con mis papás Pero esta casa la tengo pues Pues para tenerla Ya estar feliz Pero No me voy a venir a vivir aquí todavía O sea Yo estoy muy feliz viviendo con mis papás Así que Si en esta casa Todavía no voy a vivir Pero Supongamos que un día me mudo Este va a ser un cuarto Este va a ser un cuarto Que es el más grande Pero O Al vestidor O sea Pensé que me lo hicieron Me lo hicieron Me lo hicieron Me lo hicieron No vean No vean No vean No te veo El vestidor El vestidor es enorme Amigos Lo quieren ver Chequen Chequen A la una A las dos A las tres Amigos Esto parece otro cuarto O sea Sinceramente Yo lo veo Que parece Otro cuarto O sea Aquí es para poner La ropa Los tenis Digamos que esto Aquí los quiero poner Pues los pones así Era así Así Era así 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 Pero Para ganar Todo esto de tenis Creo que no tengo tantos tenis Y bueno La verdad que Me gustó bastante Esto Aquí hay doble lavabo Uno para mí Y otro pues Para morrita Que invite evidentemente Ya saben La morrita iba aquí Y la morrita iba Nada Tú apareciste No Tú no Otra morrita Sí Por eso me escondí Las que Tú sabes Tú sabes Ahí fila Ahí fila Ahí fila Soy todo Un galán Y este es el baño Esta es la regadera Y este es pues El excusado Entonces normalito 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 Y creo que Sí Ah me falta La más social Es el cuarto de servicio Que está ahí atrás Ahorita se los muestro Ahora Gracias amigos Para que así Para que regrese Pues todo el pasillo Todo el pasillo Todo el pasillo Todo el pasillo Y pues Aquí ya es Para bajar Y ya volvemos A la sala A todo eso No Te voy a ¿Por qué? Que les digo Y también me gusta De la sala Amigos Supongamos que en un futuro Yo tuviera carros Chidos Carros así De su madre Tú te pones aquí Mira te pones aquí Y los puedes ver desde aquí Viren Chequen Chequen Cerrado Y ya no se ve Hacia adentro Entonces ya me lo voy a enseñar Lo último Que es el cuarto Es el lindo Que es un cuarto Pues muy pequeño Realmente es muy muy pequeño La prendería amigos Pero no tengo las llaves Bueno si las tengo Pero en mi casa En la otra casa Entonces No puedo Pero bien Este es el cuarto de servicio Además déjenme latinarla Pero les digo Este es un cuarto pues Muy muy pequeño Realmente Es un cuartito Pues te cabe una cama Individual Al final de cuentas Yo no tengo Personas Que me ayuden así Con la comida Entonces este cuarto Pues nadie lo va a ocupar Pero pues Se supone que es principalmente Para eso Pero pues si cabe una cama normal Está su baño completo Baño muy muy sencillo Pero Pero funciona Y es todo O sea realmente No hay más Ah y les decía Este pedacito También es parte de la casa Les digo Este es mi carrito Que tanto quiero Y les supone que El tamaño de la casa Llega hasta acá Hasta aquí Hasta aquí Es la casa Entonces si tú Volteas la cámara Se ve enorme O sea se ve Hasta allá hermanos O sea Enorme 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 Y bueno amigos Eso ha sido todo Muchísimas muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan a los videos Espero que les haya gustado Mi nueva casa Que también es su casa Pero la neta Muchísimas gracias Esto es un sueño cumplido Y ahora Lo que sigue Que les digo Se viene un carro Que se van a quedar Mira se van a quedar así Pero ese próximamente amigos También voy a hacer video Y todo Se vienen cosas muy chidas Yo sé que he estado inactivo Pero los videos que se vienen Son muy buenos Este lo incluye El anterior aroma También estuvo muy chida Bueno no tanto para ti Pero nada amigos Muchísimas gracias Por apoyar Les digo esto Gracias a ustedes Gracias a mi esfuerzo Gracias a todos A todos No me la creo Que lo que está atrás Sea mío Que lo que está atrás Es mío Pero pues sí Sí es mío Sí es mío Excepto la camioneta La camioneta negra Esa no es mi adonante Así que nada amigos Muchísimas gracias Dejen su super like Dejen su suscripción Para seguir apoyando El canal a muerte Nos vemos próximamente En un nuevo video Pónganme en los comentarios Que fue lo que más les gustó De la casa Quiero saber Que fue lo que más les gustó Y si tienen alguna idea O algo Pónganme en los comentarios Y yo la voy a tomar en cuenta Para próximamente hacer Otro video de la casa Pero ya con todos los muebles Con la alberca Con todo así Super padre Muchísimas gracias Cuídense bastante Y nos vemos mañana No, mañana no Pero en unos días Porque no hay video diario Pero en unos días Próximamente de nuevo Al canal Muchas gracias amigos Adiós